Cuando parezca como si no puedes esperar más Tierra, pero la va a cubrir a través de ti Y a través de mí, el Señor quiere expandir Su poder y su gloria a lo largo y ancho De la tierra, pero te va a utilizar A ti y Dios quiere que lo hagas Con excelencia, Dios quiere que lo hagas Con calidad, Dios quiere que te esmeres En lo que haces y seas excelente Dios te está llamando a la excelencia Iglesia, decimos amén Dios te está llamando a la excelencia Y la excelencia Exige gastos, la excelencia Exige costos, la excelencia Exige sacrificios, la excelencia La excelencia exige que estés al día Con lo que hay, con lo que se presenta Si vas a hacer una obra de teatro Tiene que ser con las cosas excelente Si vas a hacer la labor musical Tiene que ser con los mejores instrumentos Si vas a salir en televisión, tiene que ser un programa excelente Porque lo que Dios Está llamando en este tiempo es a la excelencia No a que le demos A Dios las obras de nuestro tiempo O las obras de nuestro conocimiento Dios te está llamando en este tiempo Para que gobiernes Decimos amén Escúchame Dios te está llamando en este tiempo Para que gobiernes Porque toda la vida nos metieron la mentira Que el gobierno no era para los cristianos Dios te está llamando en este tiempo Para que gobiernes Porque la única persona que está en capacidad De gobernar La única persona que está en capacidad De ejercer el gobierno en la tierra Se llama la iglesia de Jesucristo Y donde quiera que tú estés Dios te va a utilizar Donde quiera que tú estés Dios te va a bendecir Donde quiera que tú estés Dios te va a ampliar la visión Donde quiera que tú estés Tú vas a ser de aporte y de apoyo Para todos los que te rodean Porque Dios quiere que la paz y la equidad Salga de en medio de su pueblo La iglesia necesita estar enfocada La iglesia necesita estar alineada A la visión No es posible que nosotros Vamos por un lugar Y otro grupo por otro lugar Todos tenemos que ir al mismo paso Somos un ejército en orden Dice la palabra del Señor La iglesia es un ejército en orden No podemos salirnos de la línea No podemos ir uno con un paso a un lado Y un paso al otro Con un grito por un lado Y un grito por el otro No, el ejército de Dios es ordenado Y el Señor te llama a tomar territorios Escúchame, hay territorios que esperan por ti Hay territorios que esperan por mí Hay gente que espera por nosotros Porque están hambrientos Sedientos de la palabra de Dios Y lo que tú tienes es poder de Dios Porque Dios está dando en este tiempo Una visión clara Dios te está abriendo los ojos Por eso la palabra de este tiempo No es una palabra de leche Por eso el tiempo de hoy Es para que corras con la visión El tiempo de hoy es para que te mantengas En la visión El tiempo de hoy es para que te amarres A la visión No para que escapes de ella Dios te está diciendo No quiero que estorbes Quiero que llames Quiero que dejes entrar a la gente Quiero que los abraces Quiero que los arropes Quiero que estés con ellos Quiero que seas con suelo necesitado Quiero que des pan al hambriento Quiero que vayas a las cárceles Quiero que vayas a los hospitales Quiero que te muevas Quiero que des a conocer El misterio de la misericordia Porque la misericordia Está colocada en ti La misericordia está colocada en ti Y eso es sobrenatural Dios va a hacer que la misericordia Se mueva en los hospitales En las cárceles Pero como va a ocurrir Si no nos estamos moviendo Como va a ocurrir Si no estamos proyectándonos En esa estrategia Y en ese nivel Por eso Dios te dice Te necesito con nuevas estrategias Pídeme herramienta Pídeme estrategia Pídeme todo lo que tú necesites Porque te lo voy a dar Iglesia te voy a llenar las manos Iglesia el tiempo que estás viviendo Es difícil Pero vas a ver mi gloria Te voy a demostrar con hechos Que vas a ver el poder de Dios Que vas a ver tus manos llenas Que vas a ver tu familia cambiada Que vas a ver la nación transformada Pero necesito que me creas Necesito que avances Necesito que mires a lo alto Alza tus ojos y mira Los campos están blancos Los campos están listos La gente está esperando por ti Es necesario que te montes en la obra Es necesario que creas A lo que te estoy diciendo Porque lo que va a ocurrir contigo Es algo sobrenatural Venezuela está a punto de ver La gloria de Dios Venezuela la gente está yéndose Pero Venezuela está a punto de ver La gloria de Dios Porque se derrama la gloria de Dios En esta nación Porque la gente necesita de Dios Y Dios va a usar a Venezuela Como punta de lanza a las naciones Venezuela eres el país escogido Eres el país que Dios no quiere Que nadie lo toque Porque las naciones Verán la gloria de Dios A través de ti Iglesia de Jesucristo En Venezuela No te quiero una iglesia conformista Para Dios poner recursos En tus manos Primero te dio Una meta Porque Dios no es del que vota Te dio un sueño Te dio una visión Te dio una visión clara Un objetivo Y para Dios Colocar en tus manos Provisión Primero te dio una meta Dios te puso cosas En tus manos Dios te va a proveer Te va a facilitar lo necesario Para que alcances el fin Y el propósito Dios quiere dar Provisión Pero para darte provisión Primero va a buscar en ti Una meta Yo quiero que tomes la mano De la persona que tienes a tu lado Y tú que me visitas Por primera vez Acá en este lugar Yo quiero que Cieres tus ojos Y usted que me ve Detrás de la pantalla De televisión A través de la web O a través de la radio Que me escuchas Te quiero suplicar Que repitas conmigo Esta oración Y le digas Señor En esta hora Me presento delante de ti Te pido perdón Por mis pecados Señor Te suplico que me laves Con la sangre de Cristo Y me selles con tu Espíritu Santo Me rindo a tus pies Señor Quiero alcanzar la meta Quiero alcanzar los objetivos Quiero ser objetivo Señor En lo que voy a hacer A partir de hoy Señor No quiero vivir fraccionado No quiero vivir disgregado No quiero vivir Señor El líder por un lado Y yo por otro Quiero vivir amalgamado Señor A la visión Padre porque quiero caminar En obediencia En una actitud de humillación En una actitud Señor De lealtad Padre en el nombre de Jesús Tú te mueves donde hay unidad Señor Tú te mueves donde hay unidad Desata en mi unidad Yo quiero vivir Con mi familia unida Quiero vivir con el ministerio unido Y quiero vivir Señor Unido al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Junto a todo esto Anterior que nombré Padre en el nombre de Jesús Desato las bendiciones En este mi país Desato las bendiciones Señor En esta mi nación Desato Señor Las riquezas Y los recursos minerales Y naturales Señor Que serán descubiertos en este país Para bendición A otras naciones Y para bendición de este país Señor en el nombre de Jesús Te doy gracias en este día Padre porque yo desato paz En esta nación Yo desato bendición En esta nación Yo desato Señor Cambios victoriosos En el conocimiento de tu palabra En esta nación En el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Amén y Amén Un amplio de Jesús En este país Gracias por ver el video.